Siempre se puede estar peor. Vamos a tocar madera. Bueno, hay varias maneras de verlo. Sí, es verdad que en los últimos tiempos parece que no están las cosas muy bien. En ese respecto estamos perdiendo jugadores, jugadores importantes. Y bueno, es la realidad, pero también hay otra manera de verlo. Todo eso nos está sucediendo con 36 puntos. Te pilla esto con 23-24 puntos y lo ves también de otra manera. Entonces, bueno, es verdad que perdemos jugadores importantes que están actuando, que venían actuando regularmente. Andamos, bueno, la verdad, estamos sin porteros, estamos con los porteros del filial. Pero bueno, también es verdad que los partidos hay que jugarlos. Que todos los equipos tienen problemas. A veces te llegan en un momento, a veces te llegan en otros. En este caso nos están veniendo todos seguidos. Tenemos alguna baja importante. Y bueno, también tenemos el domingo alguna sanción, como es el caso de Moisés, también importante. Pero bueno, hay que jugar. Y hay que superar las adversidades. Al final esto también hace que el equipo se junte más. Y que apriete más, ¿no? A pesar de las dificultades. Son cuestiones que a veces no puedes controlarlo. Debía haber sido una jugada absurda, una tontería. Y sin embargo, es que a veces cuando un jugador se lesiona de gravedad es por jugadas de este tipo. Bueno, pero por lo demás, no me gusta en estos casos acudir a esto de, joder, qué mala suerte tenemos, qué mal estamos, que nos lesionamos. Pues bueno, hay más jugadores en el equipo. Tenemos que tirar para adelante y tenemos que ir con todo. Y lo demás tenemos que estar tranquilos. Pues ya sabemos que son contratiempos importantes. ¿Cómo no lo van a ser? El no tener a Raúl Tamudo, el no tener a Dani Harke, el no contar con los porteros nuestros. El que hayamos tenido algún problema con algunos jugadores. El otro día no estuvo, no estuvo con algunos jugadores también que vienen actuando normalmente. Bueno, pues ya está. Pero no me gusta mucho irme ahí. Porque al final, oye, la realidad nuestra es la que es. Hemos atravesado una racha muy buena. Ahora estamos en un momento un poco más complicado. Porque en dos salidas hemos perdido las dos. Y nos han eliminado de la copa. Y encima nos vienen estas pequeñas cuestiones. Pero no es el momento de agachar la cabeza. Entonces no tengo nada en mente, más que nada. Porque estamos esperando que nos llamen para ver cómo, para valorar exactamente la lesión. Lo que no podemos hacer es... Y si se lesiona este, ficharíamos tal. Y si mañana se lesiona otro jugador, pues tendríamos que fichar. Pues hombre, tendríamos que evitarlo. Desde luego lo que no podemos hacer es desarmar el equipo. O desarmarnos. Absolutamente. Tenemos que hacer una previsión. Pero vamos a esperar. En el caso específico del portero, yo en principio cuento con los dos jugadores del filial. Con Kiko y con Isaac. Y si está claro que el hecho de que nosotros tengamos que contar con esos jugadores, y además yo confío en ellos, absolutamente. Si es verdad que hace que haya un arrastre de los jugadores de abajo hacia arriba. Entonces, que el filial también juegue con los jugadores del juvenil. Entonces, sí que hay que valorar algo ahí, en cuanto igual prever alguna cuestión para el filial. Y luego ver también si nosotros podemos tirar con Casilla y con Isaac. Que yo, en principio, es lo que vamos a hacer. Esto es esa idea. Lo que no vamos a hacer es cambiar. No vamos a cambiar el estilo que tenemos por una circunstancia adversa. O por un par de circunstancias adversas. O por tres. Más que nada porque sería contraproducente. Hombre, tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones. Está claro que nosotros tenemos que ayudarle al portero. Esa es una realidad. Pero también es verdad que no podemos... De repente, no es que ahora nos falta este. Vamos a cambiar y vamos a proteger más esta zona o no. Hombre, sí hay cuestiones que tenemos que manejar. Y desde luego, la estructura más o menos del equipo es parecida. Al final, la defensa que jugó el otro día en Valladolid es la misma que jugó contra el Villarreal. Y jugamos un gran partido. Entonces, hay cosas que hay que mantener. Es verdad que, por ejemplo, el no tener a Moisés quizá el domingo. Es un jugador que defensivamente nos ayuda mucho. Pero bueno, ahora mismo, los dos jugadores en centro de campo que tenemos que son disponibles. Ya veremos cómo evoluciona Iván esta semana. Lola y Ángel son jugadores que cuando han jugado juntos, yo creo que hacen una buena pareja. Cuando un jugador se lesiona, está claro que parece que... Encima, si se lesiona en un encuentro fortuito como el de hoy, pues la gente siempre se queda un poco no tocada. Pero bueno, son circunstancias a veces que no puedes controlar. Pero lo que no creo que sea bueno es que nosotros ahondemos ahora mismo en ese clima de fatalidad. Joder, qué bien estábamos y ahora estamos perdiendo. Hemos perdido dos partidos. Estamos perdiendo a esos jugadores. Bueno, pues ya está. O sea, ya sé que es una situación un poco más difícil que las anteriores, porque cuando nos viene todo robado es todo una maravilla. Pero ahora mismo, durante la temporada siempre hay dificultades de este tipo o de otro. Pero eso es un momento clave de la temporada. Y nos pilla muy bien. Muy bien, porque tenemos muchos puntos, porque estamos en quintos en la clasificación, estamos a dos puntos del tercero y está claro que ahora vamos a sufrir, lo tenemos que sufrir porque los partidos son complicados y porque mantener en esa posición para un equipo como nosotros, pues es difícil. Es así. Pero hay que ir a por ello. Los objetivos siempre se tienen que ver a lo lejos porque los objetivos son para final de temporada. Y lo que está claro es que nosotros somos el equipo que somos. Y cuando nos van bien las cosas, todo se agranda. Y cuando van mal las cosas, todo se empequeñece. Entonces, durante la temporada, cada equipo va siempre más o menos a su sitio, dependiendo de si hacen bien las cosas o no. Nosotros hemos llevado una trayectoria muy buena y ahora llevamos una semana un poco que nos hemos salido un poquito de ahí. Teniendo en cuenta que de esos dos partidos que hemos perdido, los podríamos haber empatado perfectamente. Pero bueno, quizá hay que verle el valor de la parte buena de las derrotas, que quizá nos tienen que poner un poco en guardia y saber realmente que lo que hemos hecho es muy bueno. Y también es lo que hay. Es una apuesta que hemos hecho desde el principio y ahora tenemos que tirar con ella. Y yo estoy satisfecho y convencido de que vamos a tirar para adelante, aún sabiendo que esas dificultades hace que a veces digas que igual nos tenemos que poner en nuestro sitio, quizá. Pero desde luego nosotros el domingo tenemos un partido que tenemos que ir a ganar como sea. Yo la verdad es que al equipo le veo bien. Le veo bien, de ánimo. Pero bueno, es que es como... Las cosas se pueden perder de una manera o de otra. Es como cuando te meten un gol a los siete segundos. Y tú estás ahí y dices, joder, pues esto me tiene que pasar a mí. Pero visto objetivamente dices, bueno, pues es que es mejor que meta un gol a los siete segundos que no cuando falten siete segundos. Porque al final tenemos que todo, tenemos todo el partido para empatar. El problema es que te marcas en el segundo, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que las tenemos bien asimiladas. Bien. Somos un equipo que a veces lo hacemos todo bien y a veces pues tenemos errores. Y es así. Pero no tenemos que bajar la cabeza. Y mucho menos dar la sensación de que estamos muy mal cuando no estamos muy mal. Porque la realidad no es esa. La realidad es que no estamos mal. Se ha entrenado con nosotros hoy Jordi Gómez, un centrocampista del filial. Con la previsión de que pudiéramos tener algún centrocampista en el banquillo. Entonces, tengo que esperar mañana para ver cómo está Iván, las sensaciones de Riera, para ver. Cuando vemos a los jugadores del B, yo siempre que veo a los jugadores del B, siempre les veo con la perspectiva del primer equipo. Algunos pueden tener más proyección, menos proyección. Eso es una cuestión de cada uno. Pero una vez que los jugadores tienen determinadas cualidades, hay un momento en el que ya dependen de asimilar el ritmo del primer equipo, de asimilar conceptos de primera división. Y desde luego de su propia capacidad de superación, cómo tienen la cabeza, cómo superan la presión, todo ese tipo de cosas. Desde luego Jordi Gómez es un jugador que tiene cualidades, muy buenas cualidades para poder jugar en primera división. Ahora lo que no sé es si lo conseguirá o no. No me refiero a un partido. Un partido puede jugar en cualquier momento. Digo, bastantes partidos.